Vamos a ir girando, mira, compañeros, acompañando. Es que claro, hemos puesto aquí una cefía de telón, ¿eh? Que oculta algo. ¿Qué hay detrás de esta tela? ¿Le damos una pista? ¡Que huele, que alimento! Me ha asustado todo, se me ha caído hasta la pastilla. A los compañeros, ¿no? A Curro y a Cece. Por favor, Pepe y Curro, que son los dos portugos del programa. Pero no os llevéis lo que hay detrás. Atención. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Alta que no, eh! ¡Guau, guau, guau! ¿Es o no es calidad, alta calidad? Mira, para empezar, alta calidad. Mira qué detalle. He estado hasta tentado de no meterle mano, pero nos lo vamos a comer. ¡Sombre! Por lo bonito que está. Porque ahí pone la tarde. Ya sale, mira, mira. Fíjate tú en este jamonero, que esta es la guitarra que yo usaba antes. Sí. Ahora se usa para cortar jamón. Ya. Otro que está ahí ya totalmente pelado. ¿Veis? Este. Pero yo quiero llamar la atención, especialmente, Silvia, público de la Algaba y público que estáis en casa, de estos muñecos. Es la Barbie Tocino. Es total, total. Y este es el Ken Magro. Y esta es la hermana de la Barbie y la otra Barbie. Sí, sí, sí. Bueno, Elías o la Nancy, yo no sé qué es lo que es. Ahora vamos a ver con detalle y cómo se hace esto. ¡Un traje de jamón! Tiene un trabajillo, eh. Pero bueno, esto no ha llegado aquí por casualidad, rastra. Evidentemente, todos estos jamones, estos muñecos han llegado. Nos los ha traído un cortador de jamón. Bueno. Que viene... Un sastre de jamones. Un sastre también, en verdad, cortador y sastre. Que viene de San Bartolomé de la Torre, precisamente de la propia Sierra de Huelva. ¿Y qué es lo que se cría de maravilla en la Sierra de Huelva? El cerdo ibérico. El mejor cerdo del mundo, ¿no? Maravilloso. Pues Juan Antonio Pérez, entra allá con nosotros. Ahí está, aquí nos ha traído los romones. Buenas tardes. Hola. Bienvenido. Y muchas gracias por traerlo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí viene la vida de la vida. Esto es maravilloso, tú. Tú eres el autor de estos diseños, ¿eh? Yo creo que lo has hecho. Oye, ¿os imagináis para las ferias de la Algada con este traje de flamenca? Sí. Las señoras de la Algada. Esto te dura, te dura media hora, vamos, según llegaste los... Y eso tiene que fino, ¿eh? Esa es la novia. Esa es la novia, novia, novia. Y no, ¿no? Qué barra de tosino. Esto que no se te ha ocurrido a ti, a ver. Esto es inspiración. Inspiración. Yo encomiendo jamón de Spiro, pero rápido, rápido. Esto, hace tiempo, ya tres añitos por ahí, vi una Barbie hecha de jamón. Y yo empecé a hacerla. Y de ese modo, saqué ese modelo, saqué otro más. Y ya de ahí, en la bola de mi humano, decidí vestirla de novio. Y la más sorpresa, con un tratado de novio. Y ya puedo saque... Bueno, maravilloso. Con un odio y con un abogado. Y yo lo haces tú. Inspira, hay que decir, Silvia, que han venido hasta los Estados Unidos, ¿eh? Para ver los cortes de jamón que hace. Tú has ido también a París. Has cortado jamón para grandes personalidades, ¿no es cierto? Sí, sí. No me gusta el nombre, pero he estado allí en París... No digas nombre, pero dime dos. Bueno, vale. No le digas nombre, pero dime dos personas. No, yo creo que no... Bueno, bueno. Pero que es una persona muy apreciada. Hombre, esto es uno de los que hay que hacerse amigo, ¿verdad? Yo creo que va a haber un maestro del arte de cortar jamón. Bueno, pero vamos a verte, ¿no? Sí, sí. Vamos a dar un poquito, unos platos. Sí, sí, sí. ¿Que vayas que partamos jamón o lo dejamos a otro día? Venga, pues si quieres tú, ve poniéndote en posición. Sí. Mientras tú partes. Sí, dices sí. Mientras tú partes, no, cortas, ¿no? Corto, corto, yo corto. No partí. Partí, es como el maestete. Claro, por eso. Y tú usabas un cuchillo bien afiladito, ¿no? Bueno, ya lo has pelado, ya has quitado todas las... Sí, ya lo he pelado antes y le he quitado todas las minuitas. Toda la corteza del jamón y lo has dejado, estupendo. He hecho lo he dicho siempre. Para empezar el jamón, la pata para arriba o para abajo. Esto es según el consumo. Si el consumo va a ser, va a ser lo directamente del tirón, siempre la pata para arriba. Para que aquí le va a meter un par de lonchas. ¿Y si va a tardar? Si va a tardar, al revés. Si va a dar aquí la parte de la villa, que es la que se pone antes más dura, entonces es más seca. Vale. Y la apurás esto antes y luego ya te viene aquí atrás. Vale, o sea, si vas a consumir el jamón pronto, la pata para arriba. Siempre la pata para arriba. Si no, para abajo. Que es donde tiene una más cantidad de lonchas bonitas, más decoración y tú puedes hacer tu... Y a ti, ¿cómo te vas por eso? Pues esto empezó como un hobby. El cortar jamón se ha convertido en mi trabajo, en mi profesión. Bueno, ¿tienes familia de jamoneros? No, no, yo me gustó de chico siempre el tema del jamón, del cochino. Siempre faltaba a clase y me iba a aprender a matar cochinos, a estar de comer a los cochinos. Exacto, porque tú antes de empezar a cortar el jamón ya te gustaba, exacto, que te gustaba y ya te gustaba escaparte del colegio al campo a criarlos, a darlos de comer, a participar en las matanzas. De hecho, con 15 años ya empecé a matar cochinos por los perlos, aprendí antes con un nombre, con un compañero de mi calle y me dediqué a esto. Y de ahí me puse la estorería y la estorería había cortado un nombre de jamón y me gustó. Y de ahí empecé, 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 empecé. ¿Te dedicas profesionalmente a esto? Sí, ahora mismo tengo una empresa de cortes y envasados de jamón y ahora me dedico a cortar un buen evento y a todas las personas que quieran... La clave está en cortarlo finito, un buen cuchillo y una buena pata de jamón y, por supuesto, una tabla en condiciones, que no se muevan. Lo que me gusta, un buen apodo, un buen cuchillo y un buen lado y un buen manejo de manos. Pues mira, voy a preguntar una cosa a las de la algaba, que se les están saliendo las cuencas de los ojos. Están segregando jugos gástricos. Si queréis que cortemos y luego echamos un vistocito por ahí, por la grada, con un plástico de jamón, ¿os parece bien? Sí. ¿Han dicho que no? ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Ah, sí, perdón. Bueno, pues eso va a ocurrir. Te dejamos para Antonio y, mientras tanto, Silvia y yo, nos marchamos. Juan Antonio, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Enhorabuena por tu trabajo. Vamos a hablar con nuestros invitados. Muchas gracias por seguirnos. Aquí estamos. Aquí está Juan Antonio, experto cortador de jamón, haciendo, yo creo que una delicia culinaria, sobre todo a los ojos de nuestro público, que está como en un partido de tenis. Van del cuchillo al plato, del plato al cuchillo. No es para menos, porque este señor hace maravillas, ya están viendo todos. Bueno, dejamos, prometemos que con esos platos de jamón algo tendremos que hacer, lógicamente. Lo más probable es comérnoslo en algún momento y que nuestro público lo deguste. Pero, mientras eso sucede... Un poquito de jamón. ¿Cómo está nuestro público? Sí, bien. Tenéis, tenéis sed, ¿no? Más que hambre, ¿verdad? No, 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 no. Un poquito, un poquito de agua es lo que queréis, ¿no? Ah, jamón. Bueno, pues venga, vamos al jamón. Le damos un platito, pero un momentito, un momentito. ¿Y al equipo no le damos jamón primero? También, también. Ah, después de vosotros. Rafa, ¿qué? Rafa, tenéis vino de Montilla después de estar ahí. Y vino de Montilla también, pero vino después. Pues venga, vamos a empezar. No, 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 vamos a empezar por el equipo. El público no, el público no tiene hambre todavía. No, hombre, pero si no, no traen hambre el público todavía. Dale, por ejemplo, al equipo, ¿no? ¿Qué? Ah, venga, va, va. Vamos, a la algaba. Vamos. Juan Antonio, maestro jamonero, ahí cortando jamón el tío. Que como lo dejemos, pela cinco jamones. ¿Cómo está? ¿Que se agarra, dónde? En la garganta. En la garganta, a ver, esta señora, ¿cómo está? A ver, a ver. Juan Antonio, corta lo fino. A ver, a ver, que te veamos con él. ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Está bueno. Pero para tenerla, pues ya de tu mamá. Y qué bien hasta ahora, ¿eh? No, sí. ¿Queréis pan o da igual? Sí, sí. Bueno. Vamos a darle otra vuelta ahora. Juan Antonio, ¿le damos la vuelta al jamón? Sí, sí. ¿Le damos la vuelta ya o no? Cuando usted quiera. ¿No tengo platos? ¿Ya no tienes más platos? Estoy deseando más platos, para que nada. Bueno, hombre. La bandeja está. Esto está. Esto está. Esto está. Vamos a ir llevando platos, por favor, compañeras. Porque yo creo que tarda, te tarda muy poco en cogerlo y mucho en llegar, ¿eh? El plato se vacía en cuestión de segundos, señoras y señores. Venga, pues vamos a seguir repartiendo. Hoy nuestro público está degustando una de las maravillas andaluzas, como es nuestro jamón. Ibérico, de bellota, una de las cosas que hace Juan Antonio, con el jamón. Bueno.